Hola, soy Julia Lastra, científica de datos en Trilogic y profesora de estadística de Universidad de Oviedo. Y hoy os voy a hablar un poquito sobre ciencia de datos. Seguro que vosotros reconocéis esta imagen. Es una imagen de Stranger Things. Seguro que muchos de vosotros habéis visto esta serie. Es un serión. Bueno, vosotros y más de 40 millones de usuarios en el mundo han visto la serie. Esto es muy difícil de conseguir, muy muy difícil. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, esto se ha conseguido gracias en parte a la ciencia de datos. La plataforma de streaming que ofrece la serie ha utilizado técnicas matemáticas para regalarnos una carátula distinta a cada uno de los usuarios. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, pues basándose en los vídeos que veíamos. Así podían analizarnos, conocernos un poquito mejor y entregarnos la carátula que más se aproximaba a nuestros gustos. Por ejemplo, si te gustan las películas de miedo, verías quizás la que está abajo del todo, una de las que está abajo del todo. Si te gustan las comedias románticas, la que está abajo en el centro. Y si te gustan las series de instituto, quizás alguna de las de la segunda fila. De esta manera, era más fácil conseguir que todos los usuarios viéramos la serie por primera vez. Esto es en parte ciencia de datos. ¿Cómo llega alguien a ser científico de datos? Bueno, en mi caso, yo estudié matemáticas aquí en la Universidad de Oviedo y después me hice un máster en matemáticas, por si no tenía bastante. Siempre me gustaron muchísimo las matemáticas, aunque no fue mi primera opción cuando entré en la universidad. Y de hecho, no es el único camino para llegar a ser científico de datos. Hay muchas disciplinas o quizás muchas destrezas que se requieren o que están relacionadas con la ciencia de datos, como por ejemplo la informática. De hecho, muchos de mis compañeros son ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros informáticos e incluso tengo compañeros científicos de datos que son economistas. Cuando empecé la carrera no sabía que me quería dedicar a esto. De hecho, no sabía que me quería dedicar después de estudiar la carrera de matemáticas. Pero cuando estaba terminando, fui becaria en un centro de investigación y ese fue mi primer contacto en el área del análisis de datos. Allí estuve más de dos años y aprendí un montón y descubrí mi vocación. Descubrí que me encanta el análisis de datos. Siete años después, formo parte del equipo de I más D de una empresa llamada Trilogic, una pequeña empresa asturiana, que tiene muchísima actividad en todo el área de análisis de datos. Además, compagina ese trabajo con clases estadísticas en la universidad, que también me encanta. Bien, ¿qué es un científico de datos? Bueno, un científico de datos es un científico, no deja de ser un científico como Rick. Lo que pasa es que somos científicos un tanto particulares. No trabajamos en un laboratorio al uso, sino que nuestro laboratorio es un ordenador. Y nuestros materiales de trabajo no son más que datos, información. Bueno, yo sé que esto es un poco abstracto y un poco difícil quizás de entender. Entonces, podemos pensar en los datos como pequeñas piezas de un puzzle. ¿Vale? Nuestra labor es montar ese puzzle a partir de un montonazo de piezas. Pero hay muchas dificultades. Yo creo que una de ellas, y quizás la más importante, es que no tenemos la caja del puzzle. Nosotros no sabemos lo que tenemos que montar. Tenemos que ir trabajando hasta llegar a terminar el puzzle completo. Además, tenemos más piezas de las que necesitamos. Y esto sí que es un problema. Seguro que tenéis profesores que en los enunciados os dan más información de la que necesitáis y eso os complica muchísimo el trabajo. Pues aquí lo mismo. Hay tantísimas piezas, tantísimos datos que tienes que encontrar los que de verdad son los buenos, los que de verdad encajan. Por eso muchas veces cuando trabajamos los científicos de datos, llegamos a montar puzzles así, fenomenal, pero otras veces nuestro trabajo termina así. Y esto pasa. Ahora mismo estamos en un momento en el que los datos están en absolutamente todos los sitios. Cada vez que utilizamos nuestro móvil se guardan un montón de piezas, de puzzles. Cada vez que entramos en un hospital se almacenan nuevas piezas. Cada vez que se fabrica un coche se almacenan nuevas piezas. Están en todos, todos los sectores. Por eso los científicos de datos trabajamos de forma transversal. Estamos en todos, en todos. Y muchas veces no trabajamos solos, trabajamos con equipos de otros profesionales, de otras áreas que nos ayudan y nos complementan nuestro trabajo. Por ejemplo, en la situación en la que estamos ahora mismo en plena pandemia por el COVID-19, trabajamos codo con codo con equipos de epidemiólogos y otros especialistas de la medicina que nos permiten desarrollar modelos para predecir, por ejemplo, el número de infectados. Habréis visto muchísimo sobre la plana, la curva estos días. Bien, esa es una de las aplicaciones en las que trabajamos también los científicos de datos, en predecir el número de infectados. Eso permite poder tomar decisiones, como por ejemplo, la de salir a dar un paseo, permitir a la gente salir a dar un paseo. También podemos trabajar en intentar saber si un paciente que está ingresado va a contagiarse por COVID o cómo va a ser el resultado de su tratamiento. Son dos aspectos en los que los científicos de datos trabajamos muy intensamente durante las últimas semanas. Bueno, espero que con esto se haya quedado más o menos claro a qué nos dedicamos los científicos de datos y espero poder hablar con vosotros en el cara a cara. Gracias. 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 Gracias.